...en tiempo real sobre decisiones que afecten a sus vidas cotidianas. ¿Por qué es posible hacer la declaración de renta por Internet? ¿Y no se puede hacer una consulta a los ciudadanos también por Internet sobre temas que les incumben? Yo creo que el movimiento 15M surge de una serie de movimientos activistas que había de descontento en virtud de un montón de situaciones relacionadas con el activismo alrededor de Internet, con el movimiento anticanon, la LSSI, la ley Sinde después, etc. Que al final consigue que la gente se dé cuenta de que se puede crear este tipo de movimientos y lo creen alrededor de un fenómeno de descontento importante, alrededor de una mala gestión de una crisis económica. Pero creo que la base fundamental es metodológica. Creo que lo fundamental que se pide en el origen del movimiento 15M es una mejora de la calidad democrática. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta con respecto al movimiento 15M es que en la práctica actual la acción política no es una acción prefijada y hecha y que por tanto lo que podamos tener sean determinado tipo de hitos. Por tanto, el 15M tenemos que enmarcarlo dentro de lo que son los procesos dinámicos de acción política que se está haciendo. El 15M es una etiqueta que se le ha puesto algo que ocurrió un día, pero no nos tenemos que olvidar que los conceptos que se están manejando y que se tienen que seguir impulsando son conceptos tan antiguos como la historia de la humanidad. Tenemos que seguir impulsando el concepto del bien común, la eudaimonía que decía Aristóteles. Eso tenemos que seguir impulsándolo. Tenemos que traer los conceptos socráticos del bien, de la polis. Tenemos, por tanto, que traer los conceptos también republicanos de la época de Roma. Tenemos que hacer todo el histórico de lo que es la lucha por las libertades. La gente, sobretot gente jove, con muchos buenos modales, con mucha capacidad de discusión, con mucha capacidad de organización, con unas actitudes siempre no violentes y, por tanto, con cura de los entornos, de los jardines y de todo, que fuera capaz de hacer esta pedagogía política, me va semblar extraordinariamente positivo. El movimiento 15M, sin duda, el mayor éxito que ha tenido para mí es el hecho de habernos dado esperanza. Después de años de toda una vida en la cual siempre hemos creído que éramos reemplazables, que no podíamos cambiar nada, que estábamos solos. Finalmente llegó un día en el cual nos dimos cuenta que éramos un montón de gente sola pensando lo mismo y todos juntos no éramos tan poca gente. La idea es el código abierto. Código abierto que quiere decir una persona desarrolla y esa persona lo pone abierto al público, que ellos puedan verlo, analizarlo, ver cómo se hace y lo puedan mejorar y puedan añadir sus ideas, sus opciones. A partir de aquí, ¿qué se ha hecho? Pues la gente tiene una idea en una asamblea del 15M y lo retransmite a las otras asambleas para que las otras las puedan mejorar, puedan favorecer y luego dar un feedback, dar una vuelta de, oye, hemos pensado esta mejora. Y a partir de aquí, en red, entre todas las asambleas, ir mejorando una idea. No es un espectáculo esto, ¿comprendes? No es ir al Foli Berger y ver ahí bailar, bailarías bailando y después te vas a casa, Ah, bueno, era bonito el espectáculo, ¿verdad? Bueno, vale, otra cosa, muchachos. No, es un trabajo de profundidad, de cada día. Lo que se llama, lo que yo llamo, pero en francés, que suena bien en francés, la revolución o cotidiane, la revolución de cada día, de cada momento, de cada acto. Allí la Junta Electoral no ha prohibido la concentración. Pero recordemos algunos de los momentos más significativos y permitirá que sigan... Sábado 21 de mayo, jornada de reflexión anterior a las elecciones municipales a nivel estatal del domingo, día 22 de mayo de 2011. El gobierno central y los gobiernos autonómicos se mantienen a la expectativa, sin intervenir, conscientes de la mala imagen que daría por parte de estos gobiernos un desalojo forzado de estas acampadas pacíficas, sobre todo, a las puertas de unas elecciones municipales y porque, en realidad, no saben cómo reaccionar ante este atípico sistema de protesta. Gente que no responde con violencia a los ataques de los antidisturbios, que si conviene envían correos con datos y precisiones citando la Carta Social Europea, o que su modo de convocar y protestar sorprende por distinto e innovador. Desde muy el comienzo de la acampada se había establecido como punto de llegada, como objetivo a corto plazo, la permanencia hasta la convocatoria electoral. De alguna manera, eso implicaba ser conscientes de que había que desobedecer la prohibición de hacer movilizaciones en jornada de reflexión. De hecho, hubo ya carteles en los que se decía de manera expresa informamos a los políticos que el pueblo ha decidido declarar ilegal a la Junta Electoral Central y se colocaron por toda la plaza. Pero basándose precisamente en la ley electoral, se pide acabar con las concentraciones y que éstas hayan desaparecido de las plazas de la geografía española durante la jornada de reflexión del 21 de mayo. Sometida la petición a la Asamblea, como es habitual entre los indignados, se decide no proceder a la desocupación. Y se inserta, por tanto, en una dinámica de desobediencia, que es una de las líneas que caracterizan al 15M. O sea, en el conflicto entre legalidad y legitimidad, anteponemos lo que consideramos que es justo, aunque desde arriba nos digan que no es legal. Una de las más ocurrentes, desde luego, frente a la decisión de la Junta Electoral de prohibir las movilizaciones, fueron carteles en los que se podía leer si viene la policía a sacar las uvas y disimular. Pero en Barcelona, el conseller interior de la Generalitat, señor Felipe Puig, decide hacer una operación limpieza de la plaza de Cataluña, con la excusa de que se pueda ir a celebrar allí una posible victoria del Barça. Fue el viernes 27 de mayo y constituyó un verdadero despropósito. Así lo ha reconocido incluso la Fiscalía Superior de Cataluña, calificándola de desmesurada. La excusa de la limpieza es el motivo de una carga policial desproporcionada, protagonizada por los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica Catalana y la Guardia Urbana de Barcelona. Las imágenes hablan por sí solas. Por una parte, resistencia pacífica, manos alzadas, peticiones de no ser agredidos, por la otra, violencia, golpes de porra, disparos de bolas de goma, destrozo con la excusa de la limpieza del material acumulado en los días de acampada. Desde la plaza, tras la asamblea en la que se ha decidido ofrecer resistencia pacífica, se ha pedido la colaboración ciudadana. Los ciudadanos acuden masivamente, pero la policía no les deja entrar en el recinto de la plaza. Finalmente, todo se descontrola y es curioso constatar que, aunque en este tipo de actuaciones policiales la ley indica claramente que todos los agentes de la policía deben ir convenientemente identificados, este no era el caso de muchos de los agentes de este violento asalto, lo cual ha sido motivo de denuncia. ¡Gracias! 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 Provocación de grupos antisistema incontrolados o de policías y miembros del Centro Nacional de Inteligencia infiltrados. ¿Por qué inesperadamente un grupo de policías?